Coberturas leguminosas asociadas con el cultivo de palma El uso de coberturas de leguminosas en los cultivos de palma de aceite neutraliza en el desarrollo de malezas que pueden llegar a competir con el cultivo y afectarlo. El kutsu es una leguminosa que no solo cumple con estas características, adicionalmente tiene varios efectos positivos para este tipo de cultivos. El primero es generar una capa protectora del suelo, evitando que haya un ingreso de los rayos solares directamente a esa capa, que promueva una evaporación prematura del agua que está presente en ese suelo. La segunda es que genera un microclima, que evita que haya una pérdida de esa humedad que tiene el suelo por debajo de esas coberturas. Y la última es que permite la incorporación de algunos nutrientes como el nitrógeno al suelo. Las leguminosas tienen esa característica. Las exigencias de los mercados internacionales, hoy estamos incursionando en el manejo o en la adopción de buenas prácticas agrícolas que es la unión o la suma de todas las labores amigables al medio ambiente, teniendo en cuenta todo el ecosistema que se encuentra dentro de un cultivo. Para eso, dentro del mismo cultivo de palma, hemos hecho establecimientos de cultivos de cobertura, como es el caso del kutsu. Este cultivo nos aporta alrededor de 100 a 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año. Tenemos una mesofauna, cientos de microorganismos benéficos, en donde también implementamos siembras de neptaríferas que ayudan al albergue de depredadores para el control de plagas. Entonces, ese sistema de adopción y de desarrollo de buenas prácticas agrícolas es lo que hoy nos tiene en mira o que hemos sido la ventana para muchos otros palmicultores, para que lleguen, miren y adopten y hagamos las transferencias de tecnologías productora a productora. ¡Gracias!